holis holis espero que estén muy bien bienvenidos a mi canal yo soy LUMITOP y voy a buscar la intro bueno, he vuelto, he volvido, no puedo creer, no puedo creer, bueno miren, compro un collar, me encanta bueno, en el video de hoy vamos a estar haciendo outfits, porque estoy muy aburrida, estoy lisiada y quiero hacer videos, no sé, hay que subir algo bueno, vamos a comenzar, la idea es tipo, nada, hacer outfits con la ropa que yo tengo y nada, ispo, mi idea es ispo, yo sé qué, a ver la amo, así que nada, tengo un par de ropa acá abajo, estoy redes peinadas, sorry, pero bueno no, no, me acabo de bañar y bueno, la idea, mi idea principal era hacer outfits, tipo con, porque ahora vieron que está volviendo toda la moda de tiro bajo todos los colores verde, amarillo, naranja y cualquier cosa se mete la gente y bueno, yo también me voy a meter cualquier cosa encontré dos polleras de jean que me dieron, una me dio, bueno no importa que me las dio no importa pero tipo, son muy chiquitas miren, esta la encontré, no sé quién me dio esta pollera ni idea tipo, es muy chiquita, miren tipo, mide un poquito más que mi cara y es verde, y es tiro bajo así que nada, tipo, quiero hacer y con este collar me re gusta como que eh, nada, quiero hacer algo y la otra es esta, esta me queda grande sí, me queda grande tipo así, roja no me gusta, no me gusta tanto como me queda esa pero la verde sí miren, combina con la sábana de mi hermano y después, esas son las dos prendas que quiero combinar con algo y después están estas dos son súper raras pero son súper lindas bueno, estas ya me la bien me la vieron, iba a decir es un coso de tela que es así como este tipo, es straple y atrás es así la espalda al aire y lo quiero combinar arriba de algo tipo, arriba de alguna camiseta o polera igual que este esto me lo dio a mi m***a y cuando me lo dio me quedé así yo pero después empecé a ver eh, tipo tiktok y eso porque no tenía celu porque me lo robaron y empecé a ver chicas que usaban esto con polleras tiro bajo con una polera bajo y les queda divino y yo digo ¡ah, no! lo amo lo amaba cuando veía gente con esto ¿viste? si no, no y bueno, estas son las cuatro prendas principales que quiero combinar con algo estoy súper loca de lo que quiero hacer pero bueno me dejaron a mi hermanita estoy sola con mi hermanita está plin plin en la tele me voy a ver ¡pum! vení, mira miren lo que es esto ay, qué bonita qué bonita no, mis anteojos no ¿estás colorada? no no me pego una piña bueno, ya abajo ¿te hiciste caca? ¿se hizo caca? ay a ver la puta madre bueno la voy a cambiar y vuelvo vení vení bueno ¿cómo está ahora? bien ¿bien? sí ¿bien? bien bueno ya terminamos terminamos con ese culito bueno vamos a comenzar les voy a mostrar con qué lo combinaría ahí está con qué lo combinaría y ¡bata! déjame grabar déjame grabar ¿qué querés? yo te doy eh ay no sé qué darle mirá lo que tengo acá mirá ¿para qué? te la cierro listo primero primero digo primero digo con qué lo combinaría tipo muestro y después tipo porque después voy a grabar lo otro después grabo lo de cómo me queda puesto bueno este lo voy a combinar con mi camiseta negra que es polerita y abajo la verdad que no tengo idea y este lo quiero probar con esta no sé cómo quede pero bueno vamos a ver y si no el negrito de arriba con la roja vamos a ver qué onda primero el corset blanco lo voy a combinar con una calza con calza negra o con pollera negra o short blanco yo les voy a mostrar todas las opciones porque por ahí ustedes tienen la misma ropa y dicen uy qué lindo me voy a poner eso ¿entienden? ¡Andalia! me está tirando la ropa limpia al piso ¡basta! y después también me quiero uy qué mal quedó me quiero probar esta que la hice yo es súper transparente igual esta tele esta tela y esta capaz que si la combine con el negro no sé van a estar viendo los outfits al final les voy a dejar las fotos y los videos espero que les guste así que nada ahora van a ver las fotos los outfits y nada espero que les guste los dejo con las fotos y los videos y así quedo no puedo creer me encanta se ve raro me encanta este es el segundo tipo es como al revés es a cara blanco y eran bueno al revés se entiende básicamente me gustó también me gustó más el anterior y la espalda de este no me gusta mucho quedaría bien con bucaneras me estoy dando cuenta esto es la férula igual me gusta siguiente me gustó bastante digo ahí tiro bajo creería que eso es tiro bajo no sé me gusta me gusta siguiente ahora me puse una posterita celeste que le hice yo media transparente igual me encanta y espero que les haya gustado a mi me encantaron tipo siempre quise hacer este video pero me da cosita no sé bueno espero que les haya gustado suscríbanse denle like y nada más no sé me encanta niña no sé no sé Gracias.